Bueno, en este momento, lo que es cúrcuma y jengibre, estamos produciendo alrededor de 12 contenedores al año. Como te dije, eso se exportan a Holanda y Alemania, básicamente. Banano orgánico certificado, producimos alrededor de 2.300.000 kilos por año. Este año esperamos crecer alrededor de un 3% más, voy a cerrar con unos 2.600.000 kilos por ahí. En café producimos alrededor de 3 contenedores orgánicos, que también se exportan en grano o oro. No lo estamos procesando, procesamos una pequeña parte que lo tenemos a la venta en nuestro supermercado y acá en Pérez y León, en la cadena de Cade Sur. Ahí lo pueden encontrar, orgánico y convencional. Y en piña, alrededor de unos 400.000 kilos al año, que los vendemos acá en Costa Rica, especialmente para jugo. Hay una compañía que nos compra acá, lo procesan y lo envían a Europa, pero ya en jugo. Esto es parte de lo que está haciendo COPEASA en San Antonio de la Amistad, en Pérez Celedón. La cooperativa tiene 37 años de trabajar y hace unos 10 años dieron el giro a la agricultura orgánica, convirtiéndose en la más grande en su tipo en Centroamérica. Ellos producen banano, cúrcuma, jengibre, piña, café y otros de manera orgánica, exportando a diversos países, sobre todo en Europa y los Estados Unidos. Por lo que como parte de su crecimiento proyectan contar con una planta de proceso para darle valor agregado a lo que siembran. En este momento hemos, de hecho tenemos varios proyectos planteados, hay un proyecto de una posible planta de proceso en nuestro distrito para procesar el banano que producimos. Ya estamos procesando cúrcuma y jengibre deshidratado y lo sacamos en pólvora también de piña y banano, que próximamente vamos a salir al mercado con estos productos. Únicamente estamos esperando pues este, una pequeña, este, obstáculo que tenemos que es la cuestión de marca, pero ya está por salir y entonces pronto pues estarán. ¿Ese proyecto a quién se lo presentaron? Ese proyecto está ahorita con Infocopis, en NECOP y lo que ya tenemos ha sido este aporte en gran parte del MAC y una ONG internacional que nos ha ayudado, que se llama SICAFOC, que se ha identificado de gran forma con nuestro proyecto. Esta planta costaría unos 3 mil millones de colones, entre construcción y equipamiento. Para ello están gestionando con el Infocop y hasta con organizaciones internacionales para lograr los recursos. Como parte del proceso es tener el terreno y ya se está gestionando con el Instituto de Desarrollo Rural. Adicional a eso tenemos en INDER un proyecto de la compra de una finca que está en proceso de compra. Ya tenemos algún tiempito por ahí un poco pegaditos, como todo en el gobierno, verdad, se camina muy despacio. Pero la gente que pronto podamos ya tener la finca donde a futuro esperamos tener esa planta para procesos de nuestros productos. La intención es contar con la misma en un plazo de 6 años. Ya se cumplieron dos de que se trabaja en la idea, por lo que la intención es que esté en el 2027. Inicialmente, desde que inició el proyecto, está proyectada para 6 años, de los cuales ya han pasado dos. Nos quedan cuatro por delante. Vamos a ver si es posible que en estos cuatro que nos quedan la podamos sacar, que estaríamos hablando de 2027, por ahí 2028. Sí, 2028, pero que ya esté construida. Construida, correcto. O sea, en esos cuatro años que se dé la aprobación, los estudios ambientales y toda la aprobación. Correcto, correcto, correcto. Así es. La cooperativa, además, ha tenido el apoyo de la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana, Asicafoc. Bueno, esta gente de Asicafoc ha estado muy cercana a nosotros, nos han ayudado mucho en el inicio. Lo que ya tenemos, que es una pequeña planta de proceso de deshidratado y esperaríamos que a la par de ellos vengan unas otras y nos puedan también dar la mano. Y también, pues, esperar Infocop, que es nuestro papá cooperativo, ¿verdad? ¿En qué nos puede colaborar? Sabemos que son tiempos difíciles y demás, pero tenemos la fe que podamos sacar algo de ahí, ¿verdad? Cope AASA cuenta con un supermercado, almacén de insumos y un laboratorio para darle asistencia a los productores. Además, tiene unos 300 asociados donde la mayoría se dedica a la producción orgánica.